Este soy yo, terciopelo que araña tu piel, amargo a veces y otra soy la miel. Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corcel. Esta es la voz de quien escupe fuego por no gritar, de quien susurra en tu oído cada despertar, el que vigile tus sueños mientras dormirá. Eres mar en calma, eres tempestad, eres lo que anhelo mezcla de amor y maldad, eres sentimiento, también eres frialdad, eres como el viento que quiere ser huracán. Tropezamos y caímos de nuevo en el mismo agujero de donde salimos. Y aunque nadamos en tierras movilizas, si estamos juntos, nada ni nadie podrá separarnos.